Música Tarjetería en filigrano Los materiales son tijeras de diseño, colbón, tijeras, papel filigrana, plantilla, cartón, pinza rezadora. Tomamos un cartón, la medida que cada uno quiera y vamos a tomar las tijeras de diseño. Abrimos y damos el corte completo. Ya tenemos acá nuestra tarjeta. Ahora vamos a trabajar con la filigrana. Vamos a cortar por la mitad y vamos a trabajar la mitad. Vamos a tomar la pinza que es la rizadora y con el dedo índice y el pulgar empezamos a enrollarla. Cuando tenemos esto lo sacamos y lo dejamos soltar de acuerdo a lo que yo necesite hacer. Y voy a colocarle un poquito de pegante para que no se me vaya a soltar. La plantilla la utilizamos para tomar medidas de círculos. Vamos a hacer la hojita. Yo tengo aquí la hojita, tiene círculos, yo la voy a coger acá con el dedo índice y el pulgar. Y con la otra mano voy haciéndole punta, para que ella vaya cogiendo su forma de hoja. Uniendo estas dos así me queda mi corazoncito. Ahora vamos a hacer la flor del centro. Una tira de papel y vamos a empezar a plizar muy delgadito el papel. Y ya aquí vamos finalizando nuestro plisada. ¿Qué voy a hacer? Tengo que unir estas dos puntas y tengo que que me llegue así la flor. ¿Sí? Vamos a colocarle en esta parte pegántico. Y vamos a colocarlo que quede en la misma forma como venía el acorde. Vamos a cortar la cinta y vamos a medir de aquí a aquí lo que yo tengo que cortar de mi cinta. Vamos a colocarle el pegante. Vamos a empezar a colocarlo. Ya pegamos los corazoncitos que hicimos y mira nuestra flor como nos quedó. Esa es alguna de las labores que hacemos con CAFAN, con el Centro de Educación para el Trabajo. Cualquier información adicional en el 423-9600-CE Montevideo o en Centenario en el 273-0205. ¡Gracias!